¡Oh! ¡Dios mío! ¿Cómo hiciste eso? Um... Es más fácil de lo que parece. No, no lo creo. ¿Por qué no me dices qué está pasando? De acuerdo. Hay algo, pero... Deben mantenerlo en secreto. Um... Creo que tengo... Superpoderes. Me resulta difícil de creer. Hagamos algo. Lanza todos los golpes que quieras y te apuesto 100 dólares a que no aciertas uno. Dinero fácil. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, no lo sé. Fui mordido por una libélula y algunas libélulas tienen piel blindada. Yo... Me pregunto si mi piel está... ¡Oh! Por suerte funcionó. ¿Entonces tienes superpoderes? ¡Podemos ser un equipo! ¿Tendremos fama? ¿Dinero? No olvides las zorras. No va a haber fama y tampoco habrán zorras. ¿Está bien? Yo no pedí nada de esto. Solo quiero ser como todos los demás. Eso no es lo que tus padres querían para ti. Tú no eres mi padre. Pero te amo como tu padre lo hizo. Creo en ti como tu padre lo hizo. Tuve sexo con tu madre igual que tu padre lo hizo. Tú nunca me entenderás. Nunca. No te amo como tu padre lo hizo. 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 Gracias.